Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos al quinto capítulo de mi carrera profesional con aceto Corsa. Vamos a correr casi como los mayores, vamos a tomar un Z4 por el nuevo ring en la configuración Sprint. No olvidemos que necesito hacer dos medallas de bronce, una de plata... ¿Ves? Lo dije mal en el último capítulo. Dos de bronce, una de plata para poder pasar. Ya tengo una, así que veamos qué puedo hacer aquí. Cuatro vueltas para llegar al segundo puesto o al primero. Las chicas pueden subir. No, 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 no. Vamos, solo besé un poco ese coche. Lo siento. No, 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 no. Vale, si me voy tan lejos es una imitación para el segundo. Pero ahora sí, me quedo cerca del primero. Prefiero hacer primero que hacer segundo, por supuesto. ¡Wow! Yo hice... él estaba frenando muy pronto. Va a ser importante mantener esto. Para eso sería una buena idea correr al menos medianamente bien. Ahora tengo a toda la manada intentando cazarme. Voy a ganar algo de distancia aquí en la chicane. A mi diseño favorito, pero como dije, esta chicane tiene que tomarse muy bien y como visteis, yo no lo hice. Ahora la manada está cerca. Ojalá no lo suficiente para superarme. Y freno, freno, freno. ¡Bien! ¡Bonita forma de tomarlo! ¡Bien! 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 Cuidado aquí. ¡Freno fuerte! ¡No me la juego! ¡Bajo del gas! soy mejor con los frenos que la guía así que esta es la ventaja que tengo que usar freno de nuevo vértice aceleró freno de nuevo vértice y acelerador no fue una buena salida pero lo suficientemente bueno para dejar la manada atrás y ahora otra vez no frene bien aquí y aún así dejé la manada atrás esas son buenas noticias están muy lejos así que puedo frenar antes aquí y tomármelo con calma y muy tranquilo en la yokohama s el segundo stefano la vetsi está a unos dos segundos así que tengo que concentrarme en llevarme la medalla freno pronto no me excito con el acelerador lo único que no me gusta de la versión corta de nuevo es que no tiene la grandiosa suma que siempre intento tomar a todo gas no son aquí ya me ha adelantado a stefano la vez y supongo que va a intentar hacer lo mismo conmigo supongo que va a intentar hacer lo mismo conmigo esto no es todo bien esto no es todo bien ahora él va a frenar yo voy a tratar de conseguir depilarlo no soy capaz todavía hoy tocando de nuevo todavía está luchando por ser el primero eso no estuvo bien ahora se está escapando con un poco de suerte lo cazar en la chicane y si no aún hago plata no está mal tomando las salchichas como un tanque ok él va a ganar esto pero yo voy a hacer plata plata y no sé de qué hablo porque solo necesito una de bronce una, un tercer lugar y acabo aquí así que si no te quieres perder como continúa la historia tendrás que suscribirte aquí hasta entonces ahorrad combustible, recoged goma y nos vemos en el podio visita romrom.net para conectar con otros simpilotos Episodio